No está en la oficina, está con un cliente en las calles Fervio y Wallace. Llámalo otra vez. Bueno, por aquí vamos a poner algunas ventanas y por allí va a haber un balcón que recorrerá todo el... Dijiste que me llevarías a comer helado. Está bien. Vamos a comprar un helado. Sí. ¿Te parece? Hola. Señor Cho, habla la agente Miramalik de la CIA. CIA, no entiendo. No se supone que me llamen a esta línea. Escúcheme, está en peligro. ¿Me escucha? Los chinos tienen su nombre. Hay hombres yendo a buscarlo. Estamos en el piso 12. Quédese donde está. Estamos yendo. Escóndase. Llegaremos pronto. ¿Papá? Ven aquí. Ven aquí. Vamos. Hace tres años que construyo este lugar y ahora mi operación se viene abajo. Construye otro. Señor, los tengo. El microchip del cuello de Reddington acaba de aparecer y también el parche del agente King. Ya salieron del edificio, se dirigen hacia el sur por la calle Dunford. ¿A dónde demonios van? Solo envíen agentes a interceptarlos. ¡Escóndete! ¡Escóndete ahí! Escúchame. No te muevas, ¿está claro? Pon tu mano adentro. ¿Sí? Silencio. Silencio. ¡Alto! ¡Quédate ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oiga! ¡Alto, alto! ¡Alto, deténgase! Deja ir a mi hijo, por favor. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Haré lo que sea. Solo déjelo ir. Todo va a estar bien. Estará bien, lo prometo, lo prometo. ¡Papá! ¡Ressler despejado! ¡Ressler despejado! Estoy bien. Gracias. 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 Gracias por todo lo que ha hecho. Puedo ayudarlos a salir del país. Es muy amable, pero creo que podemos arreglárnosla solos. Eh... En cualquier lugar de la sombra va a estar bien. Siento decepcionarte. Sé que el trato era atrapar a los criminales de la lista. Y Wu Jing estará en cualquier momento camino a Beijing. No lo creo. ¿Todo está bien? Estamos bien. ¡Fuevanse! 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 ¡Vamos! ¡Sálgan del auto! ¡Sálgan del auto! ¡Vamos! ¡Sálgan del auto! ¡El paquete está seguro! ¡A sus puestos! ¡El sospechoso bajo custodia! Luli puede quedarse conmigo. Dembe te llevará donde quieras. No tenía que matarlo. Me temo que siempre voy a hacer lo que sienta necesario para mantenerte a salvo. Yo cumplí con mi parte del trato. Ahora es su turno. Me debe una respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué yo? Es por tu padre. ¿Qué quiere decir? ¿Conoce a mi padre? ¿Acaso ustedes se conocieron? Ojalá la respuesta fuera tan simple como suena la pregunta. Pero la verdad es que la pregunta tampoco es tan simple. Comparto tu frustración. Actúa como si fuéramos iguales. Se equivoca. Yo tengo una vida. Y gente que se preocupa por mí. Usted... Esto es todo lo que tiene. Te tengo a ti. ¿Estás bien? Viviré. Mira, solo quería decirte que... Tuve dudas sobre ti al principio. Quizás no fui el más disimulado al respecto, pero... Lo que hiciste hoy fue un gran trabajo. Gracias. Si no hubieras conseguido el mensaje, Henry Cho no estaría vivo. Lo que sea que haya sucedido allá abajo, no te arrepientas de nada. No te arrepientas de nada.